Después de obtener los triunfos a nivel regional y estatal, el equipo de básquetbol Haltipan Zona Sur obtuvo el pase para la Justa Nacional, evento que se disputará del 23 al 25 de este mes en Morelia, Michoacán. Antonio Guzmán Toy, coordinador deportivo de la Zona Sur Antorcha Campesina, dijo que los 12 integrantes del equipo de básquetbol partirán de Haltipan este viernes 23 de septiembre con el objetivo de obtener el triunfo en el torneo nacional. El coordinador deportivo informó que el impulso de la organización Antorcha Campesina los ha motivado en seguir adelante con los diversos encuentros deportivos. Nos motiva mucho el apoyo que nos ha dado el ingeniero Cano de Antorcha Campesina, por la cual él nos ha apoyado con uniformes, transporte, hospedaje, la alimentación. Ahorita en la actualidad es difícil que apoyen al deportista y él nos está apoyando, entonces nos motiva mucho a seguir compitiendo por el apoyo que nos está otorgando. Guzmán Toy añadió que además de los triunfos de básquetbol, del cual representan al Estado de Veracruz, han obtenido diversos triunfos en voleibol y ajedrez. Este último de los deportes mencionados, una digna representante de la Zona Sur, estará en una justa internacional. Con información de Abel Martínez Reyes, Imágenes Iván Díaz, Veracruz TV.